José Olascuaga, director de la Dirección General de Desarrollo Rural y el ingeniero agrónomo Fernando Esganga, quien es vocero encargado del registro de productor familiar de la Dirección General de Desarrollo Rural, quien estará apoyando en el espacio de preguntas y consultas. Bueno, contamos con su presencia, dado que próximamente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, comenzará a emitir un certificado a los productores familiares que conlleva a la exoneración de la contribución inmobiliaria. Todo esto en el marco de la ley 19.355 del presupuesto nacional aprobada en diciembre de 2015. Así que damos la palabra al doctor Olascuaga. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia. En esta oportunidad los estamos convocando para que colaboren con nosotros en la difusión de una normativa nueva que lleva un beneficio para los productores agropecuarios familiares en lo que hace al pago de la contribución inmobiliaria rural, pero que como toda cosa nueva requiere ampliar su difusión y su conocimiento, ya que en un artículo, el artículo 681 de la ley de presupuesto aprobada el año pasado, se genera esta posibilidad y se encomienda al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la emisión de un certificado que acredite la condición de productor familiar. Por lo tanto, tenemos la necesidad que para que este beneficio llegue efectivamente a los productores agropecuarios familiares, hacer un esfuerzo muy grande en lo que es la difusión de esto y para eso agradecemos mucho la colaboración que todos los medios de prensa puedan realizar en este sentido. La ley del presupuesto que se aprobó en diciembre del año pasado en uno de sus artículos establece que los productores familiares que explotan hasta 200 hectáreas podrán ser exonerados de la contribución inmobiliaria de las primeras 50 hectáreas siempre y cuando hagan el trámite correspondiente ante cada Intendencia Departamental y presente en un certificado que deberá ser emitido por el Ministerio a través de la Dirección de Desarrollo Rural. Esto es una novedad, si bien la definición de productor familiar y el registro de productor familiar ya llevan algunos años de existencia y existen varias políticas vinculadas al registro, esta vinculación entre la exoneración de la contribución inmobiliaria rural y la pertenencia al registro a través de un certificado es una innovación que es necesario transmitir para que los productores puedan acceder al beneficio. Como les decíamos, la emisión del certificado va a estar a cargo de la Dirección de Desarrollo Rural y lo van a poder obtener todos aquellos productores que lo soliciten que previamente estén registrados en el registro de productores familiares y que califiquen en esta condición de acuerdo a las definiciones que oportunamente el Ministerio tomó. En este caso, el trámite en los primeros meses se van a realizar el productor o quien lo represente se presentará en las oficinas del Ministerio habilitadas para obtener el certificado. En el futuro ya tenemos desarrollado y se va a poner en funcionamiento probablemente a partir del mes de marzo que la emisión del certificado se haga online a través de un formulario de autoconsulta en la web del Ministerio para una comodidad mayor de los productores y mejorar los trámites y ir hacia el trámite electrónico que es un poco la tendencia actual en todo lo que es. Pero en primera instancia y para no obstaculizar el acceso al beneficio de los productores, sobre todo en aquellos departamentos donde las intendencias departamentales ya fijaron un plazo próximo de vencimiento de la contribución establecimos en primera instancia la emisión de un certificado en papel que los productores podrán tramitar en las oficinas del Ministerio y presentar junto con el resto de la documentación que cada intendencia le requiera en las oficinas de las intendencias que correspondan. Esto es básicamente la información básica. Está claro que cada intendencia establece sus plazos y sus condiciones en todos los casos entre las condiciones para acceder al beneficio está la presentación del certificado. Y bueno, quizás es una buena oportunidad para repasar junto con ustedes y difundir los requisitos que se deben cumplir para ser considerado como productor familiar. Básicamente la categoría de productor agropecuario familiar se basa en definiciones que toman en cuenta básicamente el trabajo que se realiza en la explotación o en la producción agropecuaria que sea predominantemente un trabajo realizado por el productor y su familia aunque en algunos casos también hay contratación de mano de obra asalariada y eso está establecido en las condiciones de la definición. También, entre otras condiciones, como ustedes ven, está la condición de residir en la explotación o en una localidad cercana a una distancia no mayor de 50 kilómetros que el ingreso de la familia sea principalmente la actividad agropecuaria o que por lo menos el ingreso que viene extra predial o por fuera de la actividad agropecuaria no supere un límite que se estableció en las 14 bases de prestación contributiva. Y bueno, la otra condición es explotar bajo cualquier forma de tenencia hasta 500 hectáreas con IAT-100. Todas estas condiciones deben darse en conjunto no es que cumpla con algunas y otras no sino que deben darse en conjunto todas las condiciones para poder clasificar como un productor familiar activo. Y para esto, para ingresar al registro se hace a través de una declaración jurada voluntaria que se hace en las oficinas del ministerio donde además de datos de identificación de la persona, del productor y de su núcleo familiar se le solicita que además de la declaración lleve alguna otra documentación para establecer su ingreso al registro. Posteriormente estos datos son corroborados si reúne las condiciones establecidas en las resoluciones del ministerio se lo considera como productor familiar activo y la pertenencia al registro tiene una validez de 5 años y está ligada a acceder a distintos beneficios a distintas políticas públicas algunas del ministerio de la propia Dirección de Desarrollo Rural como es el acceso a subsidios y a planes de producción y a planes de manejo de recursos naturales o de incorporación de tecnología que tienen un foco en la participación de los productores familiares pero también hay otras políticas de otros organismos como de MEVIR del Instituto de Colonización estas que estamos viendo de las intendencias departamentales o políticas que tienen que ver con electrificación rural que también privilegian o priorizan a los productores que están registrados como productores familiares esta es una tendencia regional que se ha establecido ya hace algunos años en todo el ámbito del MERCOSUR que es establecer definiciones y registro de productores familiares y que las políticas públicas para el sector estén atadas o condicionadas a la pertenencia del registro bueno como les decía el registro tiene una validez de 5 años y se puede actualizar en cualquier momento y cuando la declaración jurada que tiene una validez de 5 años caduca el productor puede hacer la reinscripción o puede en cualquier momento hacer una actualización de los datos si es necesario aquí hay algunos datos que surgen del registro de productores familiares a la fecha hay casi 27.000 personas que acceden a la condición de productor familiar y el compañero Fernando Esganga es el encargado del registro y podrá aclarar con ustedes algunos datos complementarios sobre la información que está contenida en este conjunto de declaraciones juradas pero parece para nosotros interesante la oportunidad para compartir con ustedes algunas cifras está ahí desglosado por departamento y también se podría compartir si ustedes no entienden alguna otra información adicional del registro como les comentaba bueno la pertenencia al registro tiene está ligada a la aplicación de algunas políticas públicas y es la tendencia tanto a nivel regional como a nivel nacional de continuar ligando el acceso a políticas públicas para la agricultura familiar a la pertenencia al registro por lo tanto es importante que todos los productores familiares se registren y mantengan al día sus datos o su información hasta aquí lo que nosotros teníamos para comentar por cualquier información adicional los productores o los comunicadores pueden dirigirse a las oficinas del ministerio ahí tenemos una dirección de correo electrónico para consultas y bueno y ahora también quedamos totalmente a la orden para compartir con ustedes alguna información adicional o responder las inquietudes o las preguntas que ustedes puedan tener muchas gracias bueno preguntas consultas dudas buenas tardes los productores que le aplica la política las propias intendencias departamentales entonces la deuda eso va a correr cuando realicen sus declaraciones juradas entre las intendencias la aplicación del beneficio o no lo que nosotros estamos realizando en este momento es la emisión de la condición de productor familiar para ser presentado como un documento más nosotros estamos hablando hoy que a estos 27.000 productores se les puede dar la condición un certificado que esa persona cumple los requisitos que plantea el ministerio de ganadería después la aplicación corre por el carril de las intendencias departamentales son sujetos de política pública eso es lo que podemos decir de cualquier manera no son esos 27.000 sino en realidad son la mayoría de esos son casi el 98% porque solo un 2 entre un 2 y un 3% son entre menos de entre 200 y 500 hectáreas que es la única condición que estaría dejándolos por fuera es un porcentaje muy menor de productores familiares que tienen por encima de 200 hectáreas registrados como productores familiares en este momento ¿no? Sí, hay otra pregunta Sí, por rubro y por departamento lo tiro con números en porcentaje la mayoría de los productores familiares son productores ganaderos tanto de carne como lana estamos hablando de 53% serían los beneficiarios de esta política estamos hablando de los que son de menos de 200 hectáreas ahí ya corresponde un poquito sería si fueran todos los productores familiares ya estaríamos cercanos al 56% pero como como estamos segmentados en este menos de 200 serían en ese sentido los segundos rubros que estarían en importancia serían los rubros de producción intensiva horticultura fruticultura vitivinicultura que estamos hablando de cerca del 20% y en tercer lugar estaría la lechería con el 14,5% y después ya con mucho menos bastantes escalones abajo la producción animal intensiva la producción de granja de cerdos y aves con 3 con 5% y la apicultura con el mismo porcentaje y por departamentos le abrimos también el departamento que tiene mayor cantidad de productores familiares registrados es canelones que tiene el 25% aproximadamente de los productores y después le sigue en San José La Valleja Cerro Largo y podemos dar la lista pero más o menos sin duda el que tiene mayor cantidad de productores familiares es canelones bueno lo dice la propia lista sí más consultas preguntas yo tengo una consulta para José a propósito del escenario de falta de precipitaciones y a nivel de la dirección se está monitoreando la situación y está dispuesta alguna acción bueno en general las situaciones climáticas se monitorean directamente por las autoridades del ministerio en conjunto y en coordinación con el Instituto Nacional de Meteorología de manera de ir monitoreando la situación nosotros lo que muchas veces tenemos es los reportes de campo de nuestros técnicos a nivel departamental pero el monitoreo global lo realizan las autoridades del ministerio en conjunto con meteorología a los efectos de ir determinando si es pertinente o no la declaración de emergencia en alguna zona o según la situación eso es una situación que más o menos se va dando en forma permanente nosotros en general no participamos tan directamente desde la dirección en ese monitoreo si a requerimiento de las autoridades y si lo que muchas veces participamos mucho más directamente es una vez declarada la emergencia cuando hay que implementar medidas ¿verdad? sí otra por ahí a los efectos de la implementación de políticas públicas a la que hacía referencia a la cual en este momento se tiene una idea de cuántos productores aún están comisos al registro teniendo características de los productores familiares bueno nosotros tenemos alguna estimación hay que tomar en cuenta que este registro se realiza a través de una declaración jurada que es voluntaria nosotros tenemos alguna estimación comparando los datos censales con los datos del registro y tiene algunas limitantes metodológicas esta estimación pero me corrige Fernando pero creo que de acuerdo a las estimaciones nuestras andábamos en el orden de que el registro estaba llegando como a cerca de un 90% del universo total de productores pero son estimaciones no hay número muy contundente exactamente hay una dificultad metodológica para entender el universo y hay resoluciones si nosotros con la gente de DIEA incorporamos las variables a las explotaciones agropecuarias estamos hablando en el censo de explotaciones agropecuarias y no de personas físicas y este registro lleva personas físicas entonces estamos hablando de comparaciones que no son lo mismo pero es importante definirlos desde ese punto de vista o sea las explotaciones agropecuarias son una unidad de medida las personas son las que gestionan cuántas personas gestionan esa unidad esa explotación agropecuaria es toda una estimación que tratamos de generarlo pero entendemos que tenemos un nivel de cobertura bastante importante y de hecho a veces el registro se puede contribuir también a generar información acerca de cómo ha estado la producción familiar y cómo está y cómo la podemos ver desde desde el estado muy bien si no hay más preguntas damos por cerrada la conferencia de prensa les agradecemos su participación y será hasta un próximo día miércoles les agradecemos ¡Gracias!